hola cómo estás te saluda jenny molina agradecida bendecida en este instante santo desde lima perú hola qué tal muy buenos días salud amargada la guayman desde los ángeles california muy afortunada de bendecida de estar nuevamente con ustedes gracias hola feliz domingo para todos y gracias por estar conectados el día de hoy te saluda adriana beltrán leal desde medellín colombia gracias por acompañar gracias por estar aquí estamos desarrollando el texto de un curso de milagros estamos en el capítulo 15 el instante santo hoy toca el subtítulo 10 que dice la hora del renacer que bendito es el día de hoy es nuestro cumpleaños hoy es el renacimiento voy a leer el párrafo 1 que dice mientras estés en el tiempo tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre padre e hijo pues en este mundo la atracción de la culpabilidad se interpone entre ellos en la eternidad ni en el tiempo ni las estaciones del año tienen significado algún pero aquí la función del espíritu santo es valerse de ambas cosas más no como lo hace leer esta es la temporada en la que se celebra mi nacimiento en el mundo más no sabes cómo celebrar deja que el espíritu santo te enseña y déjame celebrar tu nacimiento a través de él el único regalo que puedo aceptar de ti es el regalo que yo te hice libérame tal como yo elijo liberarte a ti celebramos la hora de cristo juntos pues ésta no significa nada si estamos separados ya mi querida adriana cuéntanos por favor bella bueno pues esto es un capítulo precioso que hay que leerlo una y otra vez porque efectivamente nos habla de aquellas relaciones que hemos mantenido con aquellos cuerpos que estamos viendo allí separados necesariamente al concebir esta separación el ego necesariamente vemos cuerpos y el cuerpo es el símbolo del ego no esta separación creer que eso que ya está allí afuera son las relaciones que yo quiero entablar y que esa esas esas esa posibilidad y ese poder que puesto allí fuera de mí realmente es aquello que me va a traer lo que creo que estoy que perdí y que es aquello que estoy buscando a través de esas relaciones especiales esas relaciones con mi esposo con mis hijos con mis padres con mis hermanos y realmente siempre estamos proyectando allí la culpa tú me atacas tú me haces yo quiero que tú me des así que necesariamente estamos perdiendo ese poder de unidad y necesariamente siempre se está pidiendo algo a cambio en cada una de las relaciones así que en esta hora del renacer jesús nos indica cuál es aquella relación que realmente siempre estamos eligiendo siempre estamos tomando la decisión de quién vamos a ser anfitrión si vamos a ser anfitrión del ego o vamos a decidir ser anfitrión de dios porque realmente cada vez que elegimos ser anfitrión del ego estamos proyectando allí fuera una culpa un sacrificio el amor cuesta todo aquello que me he sacrificado por ti tantos años de relación y mira tú como me pagas así que aquí se nos empieza a dar cada vez que elegimos al ego esa es el tipo de relación y es estamos siendo anfitrión desde allí con el ego pero también se nos muestra cuál es aquella otra opción y posibilidad que tenemos pero es tajante radical como es el curso es una sola decisión y un solo puede solamente tener un sistema de pensamiento elegir uno y vivir con él en coherencia y es ser anfitrión de dios esa es la verdadera relación que mantenemos en cada instante y por eso santificar el instante santo es cuando vamos a poder entablar la comunicación que creímos que en algún momento perdimos con dios poner el espíritu santo todo nuestra a su disposición todo el recurso porque siempre él va a poder ponernos como un recurso de enseñanza poner nuestro cuerpo poner nuestros estudios poner absolutamente toda disposición del espíritu santo va a ser que efectivamente podamos establecer esa comunicación y regresar allí donde si pertenecemos que realmente a esa comunicación de dios con dios realmente la información que tenemos de dios y aquella idea que tenemos de dios es aquella que nos dijo el ego tú lo traicionaste tú engañaste así que proyecta a dios fuera de ti porque si no lo haces de esa manera él va a venir aquí a castigar así que toda esta culpa que estamos proyectando allá afuera la estamos haciendo para que realmente dios nos vea el sacrificio que estamos teniendo hacia él y que realmente cuando regresemos a él ya estemos completamente sacrificados llenos de culpas y llenos de miedo así que este capítulo es realmente la hora del renacer porque te enseña que es aquello que realmente el regalo que jesús nos está dando y que es aquello que realmente debemos devolverle porque necesariamente la ley de dar y recibir se nos está también haciendo manifiesto en esta parte gracias adriana bella tantas ideas tengo en estos momentos pero qué o sea de qué manera nosotros al tomar conciencia de cada acto de cada situación empezamos a disolver todas esas 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 creencias esas ideas no tan solamente es que tú tomes conciencia digas en este instante santo para que estoy aquí cuál es mi misión cuál es mi función y de hecho venimos con miles de ideas y siempre le recuerdo cuando hablo yo de pensamientos adriana tenemos tantos pensamientos que justamente bloquea en este instante lo que nosotros podamos vivir la hora del renacer para mí significa vive este instante santo que si hay pensamientos de ataque entrega se lo entrega se lo porque recuerda que viene un pensamiento una emoción y una actitud un pensamiento de ataque siempre te va a generar y te va a bajar la energía somos energía un pensamiento de dios con esos ojos de dios y pedirle al espíritu santo que te muestre el amor en cada situación va a haber una emoción y esa emoción es de paz de tranquilidad gracias adriana por traer esta bendita lectura mi querida marvin gracias adriana gracias hermosa y bueno a mí lo que me ha gustado de todo esto y ahorita que lo trae no de las ideas de los pensamientos es con este curso haber cambiado muchas ideas que yo tenía y principalmente cambiar la idea que yo tenía de jesús yo creí que él solamente era el cristo antes esa es la idea que yo tenía otra idea que aquí el curso me vino a haber es la idea que yo tenía de dios era una idea mal una equivocada creo que era un dios castigado y aquí en un momento en el libro no sé en dónde dice pero ahora que me has perdonado y yo sentí que de veras a veces que estás leyendo como dice adriana la invitación a leer empiezas a tener un empiezan a brotar las lágrimas un sentimiento de decir cómo fui capaz de tener esa idea de de mi padre de mi creador y y es y es tan hermoso esta monta por eso la invitación de leer entonces aquí nos enseña que esto somos todos que no es jesús somos todos y cada nacimiento cada vez que yo me reconozco como el hijo de dios como este ser santo me reconozco en unidad con todos es un renacer es un instante nuevo para mí cada instante es un instante nuevo en el que yo renazco a dios renazca dios quiero renacer en ese en ese espíritu de santidad reconocer mi santidad reconocer que soy el hijo de dios y al reconocer a mi hermano estoy reconociendo al padre y ese es el regalo que le voy a dar su propio reconocimiento que yo reconozca que él es el cristo junto conmigo y con todos mis hermanos y que él es mi creador y que no hay nada entonces esto es tan bello cuando aquí nos han enseñado pero ese es un instante de ir a ese instante de de nuevo donde no tengo pasado limpio es el que nos va a dar este esta pues esta oportunidad de conocernos si no nos damos esta oportunidad de leer de ir adentro de nosotros de hacer diferentes actividades pero que nos lleven al mismo objetivo que es la paz no vamos a reconocer que somos todos una unidad hay muchas hay muchas formas de ayudarnos pero nosotros escogimos de peligro que es maravilloso a mí me ha encantado y ha sido liberador porque me doy cuenta de que quitarle la culpa a mi hermano es 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 la liberación del hijo de dios que es lo que quiere que no que de ninguna manera lo veamos limitado que de ninguna manera lo veamos culpable que aprendamos a ver haber separado el cuerpo de nosotros que últimamente ya digo hay es mar dale quiere ser la especial donde quiere pensar que sabe y o sea que quiere pensar y quiere pensar que sabía empiezo a separarme de este personaje aunque lo amo porque sé que es el medio de comunicación pero en cual puedo llegar a otros cuerpos a otras mentes pero el identificarme ya con una mente y saber que esa mente es la totalidad ha sido pues la paz la paz que he encontrado en este caminar y me y me ha encantado y por eso es que me atrevo a compartirlo de una manera no sé cómo de mí de mi estado en el que yo me encuentro pero sí pero sé que que va a llegar a ese punto en el que en el que voy a reconocerme tal y como jesús se reconoció sin cuerpo todavía no lo hago a veces se me olvida a nuestros 20 minutos me acuerdo pero después otra vez se me olvida no nos no constantemente no lo hago soy honesta pero esa es la capacidad que aquí se nos invita a hacer que podemos hacerlo igual como jesús él ya lo hizo dice ya está hecho ya lo dice tú también lo puedes hacer el separarte de del cuerpo y él simplemente guiar a guiarte por la voz de dios y ver en todos tus hermanos la santidad y la noticia que no nos confundamos con ninguna otra cosa más que con el cristo del cristo en cada uno de nuestros hermanos para para obtener esa ese regalo que nos que no sé se no sé se nos ha dado gracias las amo gracias mardi bella qué bonito me encanta tenerlas como siempre de verdad gracias gracias mardi gracias adriana yo creo que este desayuno mental estos textos nos permiten cada día seguir incorporando todas estas ideas benditas de sobre todo de este capítulo lo que es instante santo voy a leer y voy contigo mardi lo que tú decías el párrafo 4 que dice en tus manos está hacer que esta época del año sea santa pues en tus manos estás en que la hora de cristo tenga lugar ahora solamente está en mí sabiendo que yo soy amor sabiendo que tú eres amor hagas lo que hagas pienses lo que pienses las creencias que tengas simplemente eres un ser de luz eres amor y estás aquí también para ser útil para seguir cumpliendo esos pactos sálmicos que tú aceptaste así como yo acepté decidiste y elegiste pero no estás aquí para sufrir eso no es la voluntad de dios la voluntad de dios solo es que tú vivas desde el amor y a partir de ahí puedas extender toda esta sabiduría que mora dentro de ti gracias mandalia vamos a seguir practicando este texto y como decíamos no nos creas nada experimenta lo vive lo y lee 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 cada párrafo de verdad cada párrafo tiene una información muy muy bondadosa muy amorosa que te va a resonar sí gracias adri gracias para valia gracias a cada uno de ustedes por estar aquí comparte esta información comparte recuerda que no es casualidad que haya llegado a este texto de un curso de milagros y muy bien vamos a cerrar este espacio santo mi queridísima adriana tus palabras de cierre realmente también se nos da otra vez el reconocimiento de que es nuestro poder elegir elegir quién va a prevalecer en mi mente cuál es el sistema de pensamiento que yo voy a escoger el día de hoy es una decisión y jesús no los pone claramente ya se nos ha dicho cuál vas a elegir al ego o al espíritu santo pero hoy se nos pone de quién vas a querer ser tu anfitrión y siento que esa palabra anfitrión nos pone también desde otra perspectiva a que cada vez tenemos más cerca esa posibilidad de poder elegir con cuál sistema de pensamiento va a operar mi mente va a operar mi vida porque necesariamente todo aquello que resuelva yo en este sistema de ideas y de pensamiento con el anfitrión que decida tener pues es aquello que voy a proyectar allí afuera en nuestra vida y realmente esa base de sacrificio esa base de culpa pues necesariamente es por defecto no es ese sistema de pensamiento que nos tiene aprisionado y necesariamente no nos damos cuenta que en la medida en que yo crea que aprisionó allí afuera pues al único que estoy aprisionando realmente es a mí mismo el sacrificio me lo exijo a mí la destrucción me la estoy dando a mí mismo y esa culpa que no nos no nos permite soltar pues cada vez nos tiene allí más prisioneros y no sabemos estamos totalmente vendados y no podemos ver realmente la visión que es la que se nos propone que realmente podamos ver en cada uno es nuestros hermanos así que es una idea de pensamiento que hay que trabajar que hay que entrenar es una mente que tenemos que entrenar y allí radica esa posibilidad que tenemos de pensar que es aquello que yo quiero resolver dentro de mí todo aquello que haya quedado pendiente por mirar y por resolver que eso nos invita a que unamos su mente a la nuestra con la del espíritu santo y podamos ir a ver eso que creemos que es tan malo es un error que cometimos y todos los errores ya lo hemos estudiado es aquello que vamos a corregir y esos van a ser los milagros las causas poder corregir esos errores de percepción esos son los milagros que van a ocurrir en nuestras mentes y como siempre invitarlos a qué vamos a elegir experimentar el día de hoy gracias adriana bella es una elección es una decisión probablemente tú podrías decir bueno está bien lo que sea no pero es tomar conciencia y decidir y decidir así no sé que digas basta ya me cansé ya me cansé de verdad que llegues a ese punto que ya se me cansé te entrego esto espíritu santo que sea tu voluntad es ahí donde vas a empezar a ver esos milagros lo tienes que hacerlo con esa fe sin expectativas sobre todo sin expectativas soltando y creando la vida que tú quieres gracias adriana bella mi querida mardi tus palabras de cierre gracias gracias adriana y gracias gracias y así tal como ustedes dicen cuando vamos sintiendo cuando vamos a ofreciéndole todo esto al espíritu santo no es solamente mi mente la que se limpia sino es la mente del cristo es la mente de todos entonces cuando nosotros nos designamos nosotros tomamos la decisión de ir a limpiar somos los que estamos limpiando toda esta mente y es tan bello y a veces nosotros somos somos tan arrogantes no sé cómo decirle el espíritu santo espérame déjame sufrir dos tres días más y después te tomo y no o sea ahorita lo que quieres es pelear o sacrificarme no no sé y nada de eso tiene valor nada es para para jesús no tiene valor él dice que su propósito es la unión él nació con ese propósito de dar el regalo de la unión de vernos sigo con igualdad de que no hay más que sabe que menos que sabe que si tiene el título lo que es lo que tiene la casa que no tiene la casa que nada de son empleado jefa nada de eso cuando nosotros empezamos a ver a todos de una manera de igualdad entonces es el regalo que él quiere que nosotros le demos él quiere que le demos el regalo de ver el de verlo igual de ver el cristo en todos en cada uno de nuestros hermanos entonces ese es el y precisamente hoy la lección dice dios es mi fortaleza la visión es su regalo cada vez que yo sienta que tengo a dios dentro de mí pero no en este en este parlante mental sino aquí en mi corazón bajarme aquí en corazón al que no piensa al que no sabe de este cuerpo y e ir a entrar al que sí sabe y al que y al que sabe cómo hacer esto es tan bonito encontrarte con tu ser comunicarte desde el ser a hablar desde el ser y dejar de ver estos cuerpos de separación entonces la creencia de la separación es lo que nos da la creencia la culpabilidad al pecado y a la muerte eso es lo que eso es lo que nos el que nos dice lo que nos deja ver eso sin embargo el de la unión siempre nos va a ver nos va a dejar de la la visión del piso donde vamos a ver los dones del espíritu santo que se termina la perfección el amor entonces es tan bonito el decirnos aunque sea por un segundo en un momento y cada vez es instante extender porque no somos nosotros la que vamos a extender el amor el amor se extiende por sí solo se siente no necesitamos decirle a alguien te amo siente cuando una persona quiere lo mejor para ti desea tu felicidad desea tu paz en todos los sentidos no se necesita ni siquiera hablar las amamos gracias mardi bella así es yo creo que está un silencio nada más puedes transmitir amor no gracias mardi bella desde este silencio le doy el pase adriana para que sea bueno pues darle las gracias a las dos porque realmente como dice mardalia no sé yo no sé este personaje no sabe y creyó saber durante mucho tiempo pero efectivamente quien sí sabe está en nuestras mentes y esa es nuestra gran posibilidad del día de hoy dejar de cerrar cerrar los ojos y en ese momento de silencio poder darte cuenta que aquellas semillas que en algún momento sembramos están allí pero efectivamente podemos mirar de frente esas ideas de culpa de sacrificio de relación especial porque realmente aquello que estamos buscando en las relaciones es la compleción que creímos perdidas y la redención cuando establecemos este vínculo y otra vez esta comunicación con dios pues necesariamente sabemos que está dentro de nosotros y que nunca lo hemos perdido por eso sentimos tanto desasosiego allá afuera porque lo estamos buscando afuera estamos tratando de modificar allá y realmente es acá dentro de nosotros donde tenemos esta posibilidad nuestras mentes son invalubables nuestras mentes son tan poderosas que ni siquiera en este sueño hemos podido perder el poder del poder pero realmente donde lo estamos enfocando es un poco como las películas de los avengers que me encanta con mi hijo y es donde ellos se están enfocando ese rayo láser para destruir allí para salvar al mundo muchos es donde nos estamos enfocando con ese rayo láser que es nuestro pensamiento este potencial tan grande que el ego ha hecho que neguemos que le hemos dado el poder porque es verdad vive de nuestro poder así que como siempre es empezar a centrar donde está nuestro corazón allí va a estar nuestra atención y va a estar nuestro persona muchas gracias gracias a diana gracias mardi súper clara este este texto definitivamente somos energía somos vibración somos amor somos información sí y hoy sólo por hoy decide y el entregar todo el espíritu santo porque tú eres amor porque tú eres paz entre hemos todo ya no hay tiempo para vivir desde el ego hoy solamente merecemos vivir desde el amor que somos sí muchas gracias mardalia gracias a adriana gracias a cada uno de ustedes que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo gracias a todos